Música 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 ¿Quién está? ¿Quién vas a soltar? Un medio hermano de milagro Un medio hermano de milagro Un medio hermano de milagro caballero Vamos tumbando Esto es rápido Traenos otra ahí que estamos celebrando No, ahí si la tuya quiere entrar rápido oigan Acá está el palom Mirá, ahí va caer Mirá, ahí va caerle arriba Mirá, mirá 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 un samba Mirá un samba Me imagino que está bajo el azul ahí, no? Si Mira el palomo que no venía con milagritos, mira, se le soltó un macho y entonces vino para acá, mira el Julio soltando ahí, el palomo está tirado, mira alumno esta fue la palomita que tú me diste mi hermano, que me soltaste en la casa, arriba el muerde nuevo, del niño abierto, muy bajito caballero, mira a ver si lo veo, solta, 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 ahora solta bajito porque va aquí, ya huele, ya huele, le salió el palomo, chiflale, chifla el palomo ahí, tú no le tiras piedra ahí, estoy grabando a la paloma, soltamos la paloma y el palomo no andaba ni por todo esto, ¿el palomo había salido? Sí, mire el palomo ahí atrás, lejísimo, mire el palomo, mire el palomo por allá, ahí viene para arriba ella, mire, ahí viene para arriba ella, ya la vio ya, ya la vio dando vueltas, ¿dónde está la palomita? Le fue para arriba, sí, sí, córrete un poco más para allá, para que lo puedas ver bien, atrás de la manga están, ya le llegó ya, no, pero le llegó a comérsela, no, duro, no, este sí le llega duro, ahí le cogió la punta ahí, la paloma le viró por un lado, vamos a hacer el primer tiro ahí, ese es el primer tiro, no, ¿qué completo de qué? esta gente no sabe que esta palomita es pesada, no, completo no, eso no es así, vamos a por allá, yo esta palomita la cogí en la casa, alumno, pero la cogí a la zorra, no, no la dejó ni volar, segundo tiro, eh, no, 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 cayó al lado la paloma, la paloma cayó al lado, el techo al lado, el palomo le pasó por arriba y la sacó, nada, esa paloma, esa paloma voló en mi casa, yo la cogí, pero la cogí a las horas en mi casa, de verdad que sí, yo esa paloma tardé ahora en cogerla, esa más la soltó el alumno, la está luchando ahí, la palomita salió un poquito lejos, pero el palomo sobre ella ahí, pero qué, voy a ir traer de nuevo, yo no puedo ver entrar, cogerla, 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 mira, viene haciendo tiro el palomo ahí, lo que no lo veo bien, ahí entró el palom, mira la paloma está suelta, sí, claro, cogerla, 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 entonces mira, vamos a tomar, voy a traer tres, tres voy a traer, puma, tú te vas a dar en esta vuelta ahora, no, ahí está la tuya peón, ¿qué pasó? ¿y ese rubio? ya, tres, salió uno, la buena, esa es la que me gusta a mí, esa después se la vamos a soltar a las S en eso, no, 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 no es las puntas de la zona roja, pero no, no, no tiene las puntas de la zona roja, es lo mismo, la paloma, deshuchadita, no tiene mucho gusto, otro día cuando era suerte, gaja, no ha sido eso, no, 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 no te puede decir, pero de todas formas son iguales. hombre, hay un tómalo, hay una paloma de fin, eriza más, el domo va a las palomas. but yo he puesto que son las 2 y 5, con las 2 y 10 las palomas estaban en el cajón. bueno, las 2 y 10 no, antes las 2 y 10. nah, esos no lo lloran ahí. esta me deja larla a mí y Julio. si, coño, claro, y te firmo y todo la ambas. no, no, firma ella en el cajón ahí, ahí es donde está. No me gusta. Tengo una amiga ahora ir a una ceniza por ahí con un amigo mío, que quiere traerle, entonces... Eso me imagino. Hay testigos, hay cosas... Ya, pero ya con estos flores no creo que no las voy a traer. Bueno, Rale. O sea, él se las ve a la vecina de... Chachos, el loco, no sé si está quimbado para la pinta. Bueno, los de los de los de los... Eso se le dice el loco. Vamos, ¿cómo se le dice así? Esa es la palomita ahí, la cogió la seducción que tú quieres llevar. Esa palomita la cogió el alumno en el barrio ahí, eso fue una captura del alumno y me la dio, me la soltó a mí y la cogió allá y la traje para acá y la cogimos aquí, vaya no la hemos cogido pero está tirada ahí. Esto es para entretenernos. Yo tuve uno que era todo lo contrario a la marca de Arlandeo. Supuestamente el palomita es un palomita extranjero. Yo tuve uno que era un cajón de 100,9 a 300. Mira, mira, una maroma, echárselo. En la puesta el cajón, echárselo. Mira, un vuelazo, pero bueno, soy tu hermano. Un vuelazo es la película que te lo hizo. Ahora te voy a decirle algo. Esa es la mamá en la calle también. Sí, que alguien tira que la vio oye. Sí, chicos, sí. Es una pichoncita también, es una pichona. Tú estás loco, mío. Mío, este es guambam. Esa paloma es guambam. El tío tiene que ser. Con jugo, con el guamo de patabama. Mío, me duele a las traías, aparte que me de las traías. Yo nunca había visto eso. Yo viví en los traías, de la 112 abajo. Miren las manos sin la duda. Yo vivía los palomas. Cuando se agarra, de la 112, de las traías. La traía, de la estructura de abajo. A esta altura de la calle, las traías. Y cuando estaba llegando el traía, la silla. ¡Uff! Y le traímos el traí. La paloma, se metía contra el traí. Estaba obligada a caer ahí. Eso fue lo que le pasó al palomo del municipio de Aguay. Eso mismo. ¿La paloma es su filera? Dímelo. ¿Estás filmando bien? Tú filmando, tú filmando. No. Full time ahí. Mira la palomita abierta, Julio. Sí, sí, abría, sí, sí. Sí, verdad. Yo grabé ese número. La cruz se me da. La cruz se me da. Se parecen a las palomas de la línea de las tuyas ahí. Murrillero. ¿Eh? El palomo tiene Murrillero también. ¿Qué cruce? Murrillero con qué? Eso es una parecida Murrillera con el cenizo mío. Si tienen alguna hembra, te puedo quedarle un macho que cría tu frente. ¿Es una hembra para regalarle si quieres? Una pareja Correa de la montaña. Una blanca de Correa. ¿Correa? Y ya esta paloma es la número cincuenta y pico, la cuarenta y pico. No sé ni qué más lomo es esa. Ya Murrillero fueron 16, ¿no? Con esta de hoy. Sí, pero esta de hoy se va a soltar con nosotros. Sí, pero bueno. No, pero ¿de qué? La cogió y la luchó. Sí, sí, pero eso fue una captura a la cañona. Eso no fue una captura porque la trajo ni nada. Pues va a haber hecho uno más para probar la paloma. Para que no se vea que a lo mejor... Porque yo puedo decir que tiene veinte, cincuenta. Y eso es mentira. Pero cuando tú le haces esto a la paloma, tú te estás dando cuenta de que es desde entonces. Claro, claro. El trabajo que hizo hoy... Es una casualidad. Y ahora tengo una pareja aquí, hermano. ¿Quieres venir a recoger la paloma? ¿Quieres venir a recoger la paloma o lo que tú quieras? No, ya no, pues. No, ya tengo un palo por la cabeza, no sé. Pero ahora tengo la pareja aquí. Es nada más venir a recogerla. Salió la paloma. Yo no le dije que iba a salir otra vez la paloma, caballero. Yo no le dije que salía otra vez. Vamos a volverla a contar. Vamos a ver si la coge. Oye lo que le estoy hablando. Es que no tiene calzado. Pero ¿qué tú? Cincuenta pesos ya te di. ¿A que la coge o a que no la coge? Me sirve cualquier cosa. Ah, tú lo mismo vas para adelante y quedas para atrás, ¿no? Claro. ¡Joda! Acero. Yo la coge, pero yo me metí unas horas y cogerla. Es bueno. Sí, cogerla. ¿En serio? 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 No me lo mires más. Me hace el favor. No me lo mires más. No me lo mires más. No me lo mires más. Era un palazo. Era un niño de mar ese viejo. Era un sucio y un cochino. Pero no. Era la paloma. Era la paloma. Era la puerta y vamos a ver... Era un asesino en serie. Era un asesino en serie. Cuatro años. Cuatro años de la competencia. Uno, dos y tres. Cuatro años de la competencia. Uno, dos y tres. No hay en 위. Sí, no hay en 위. No hay en 위. No hay en 위. No hay en 위. Ahí te has trogado, ahí te has trogado. El mete se vino a ser un palomero cuando corió el mosqueado. No, no, no. Mentira, si. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira. El mosqueado y cruzaba con unos palomos senizos que había un chamaquito cogido unos tanque verdes de atrás. las palomas de alto va a levantar si claro que lo de la tarde y las palomas de donde venían las palomas de alto las que vienen de uno mira, no te dije que le daba otro saque papá oye, el palomo le dio saque después voy a oído la grabación si es así o no pero yo pienso que la palomita es media trágica también bueno, míralo ahí una trágica cuidado ahora cuando se repose no te lleve el palomo para allá, para la casa ¿tú crees? me lo llevo para los huevos mira, 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 se tiró en el techo al lado mira, mira, fílmala, fílmala iba a caer en el techo al lado de la casa mira, mira pión, ven acá mírate para acá coge la cámara mira este muchacho que llegó ahora, fílmala mira, la pierna tuya de puerco gracias mi hermano, gracias la piernita tuya las otras para las otras gente fílmala la piernita es para mí la piernita es para mí no, la piernita es para nosotros, el tuyo es este el de arriba es el mío yo te iba a decir, no le trajiste nada a la demás gente porque la piernita es para mí nosotros sabemos que tú piensas pero la gente de esa huella tiene un voltaje de vinga no, es verdad que sí gracias mi hermano tenemos un voltaje de mar tenemos una simpatía de vinga que si yo, que si yo, que si yo, que si tuyo nosotros tenemos un voltaje de mar hay una simpatía aquí para que miren para esto caballo la comida se desgría de pronto me ha vuelto me desperté a hacerle porque tenía ven ven aquí mira que clase impresión esto mi hermano eso es lo mío mi hermano te gusta el rabo no, el rabo es la comida que pasa coño 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 mira que el rabo es más lindo oye señora de la corazón muchas gracias oye hermano tu te lo mereces esto y mucho más pero aquí tienes tres rabos aquí tienes un rabo trigueño un rabo blanquito los blanquitos son los más chiquitos y un rabo negrón así que mira que lo disfrute mi hermano le voy a meter posiblemente el que se quede con el rabo eso es yo viste el hombre se va a pagar por el rabo una pelea por un rabo para no te engañes espérate vamos a seguir filmando mi hermano como están los jamalichas aquí caballero hola hasta tarde ya hasta tarde ya mira mi hermano tu come también de esto mira como este chicharrón ahí mi hermano yo soy vegetariano caballero pero hoy voy a hacer el esfuerzo hoy vas a romper la dieta yo soy vegetariano verdad que si pero porque es tu cumpleaños claro que si mi hermano vamos a entrarle vamos a entrarle ya esta mi hermano volvemos para acá pero ya con más ánimo el sol brilla desde el sahuey de fondo las nubes blancas colorean el cielo la brisa sopla sobre la vegetación verde jejeje un saludo para el ejido ahí caballero hay una cosa de con fricatito el tipo tiene que ser dedicado para esta loca pesque pescado se pueda pescado no se pueda que no me preocupe yo voy a pescar tremenda nota y me voy a quitar en el loco troleando yo te voy a decir la verdad me puse a limpiar el pescado le dije si compadre yo la voy a dar 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 yo me pongo nervioso yo me pongo nervioso yo me pongo nervioso me tiembla la mano y todo yo no voy a hacer que la de ahí en el vistero ahí en el vistero no puede ser ya está metido en el vistero prácticamente no la dale todavía tú me dices ahí todavía no la dale está afuera está bien encuadrada en la cámara ahí está bien si, a veces se ve no tienen idea más fácil dices que la pituación no hay esta vez que es la pituación en el abejo en la rueda frita pero en el abejo el abejo es el buejo el buejo del pescado eh en el abejo es el sushi el sushi no hay que haber como un sushi crudo aquí en el abejo es el buejo en el abejo Pero hay un plato que no se que se llama cabeche, que es la rueda de pescado, que es maravilla. Pero el pescadero cabeche de verdad es un huevo pescado, y vale caro. Ah, de nuevo para arriba. Ahí se ve, ahí se ve. Cuidado no le de otro saque.